Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a comenzar a elaborar nuestras primeras aplicaciones en forma de consola y esto es importante debido a que por medio de este tipo de aplicaciones de consola puedes comprender los conceptos básicos de la programación como bien sabes el código fuente se somete de un programa, se somete a un proceso de compilación esto genera un código compilado que el computador lo puede utilizar, lo puede entender pero en el Net Framework tenemos la compilación del código fuente que es lo que se llama la compilación en tiempo de ejecución esto genera un código intermedio, luego viene una compilación que se conoce como Just-in-Time y eso genera el código máquina que necesita para entender el Framework.net hay dos paquetes, el Framework.net redistributable package que es lo mínimo que necesitas para ejecutar las aplicaciones y el Framework.net software development kit, el SDK que es el necesario para los programadores es el que viene con el Visual Studio instalado ok ok Siodonauta, vamos a continuación a irnos a la parte que tiene que ver con el editor vámonos acá a la parte del editor aquí en todos los programas podemos ubicar en accesorios el blog de notas aquí lo tenemos, ok y vemos que es un blog de notas sin título antes verificamos que tenemos en mi PC creada nuestra carpeta curso bbnet aquí la tenemos y aquí es donde vamos a almacenar nuestra aplicación esto es lo que tenemos por los momentos en lo que va de curso ok vamos entonces a explicarte como con el Net Framework puedes compilar un programa y generar un ejecutable sin necesidad de la interfaz gráfica para ello vamos a crear el código necesario public class main no te preocupes por lo que sigue a continuación porque poquito a poco en el curso vamos a ir viendo que significa cada una de estas instrucciones ok public share sub main vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar la primera letra en mayúsculas en mayúsculas ok así se parece un poco más a lo que hacemos en Visual Basic muy bien aquí entonces damos dos tabuladores y vamos a colocar a continuación un mensaje con el console punto write line y aquí vamos a imprimir la fecha en este caso vamos a imprimir date punto vamos a utilizar la palabra reservada now punto y vamos a transformarla en to long date string paréntesis 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 y cerramos aquí a continuación colocamos el console punto read ln redline ok y luego cerramos el end sub cerramos la subrutina y cerramos la clase end clase lógicamente este archivo vamos a llamarlo guardar como vamos a almacenarlo en el disco local C curso bb net y vamos a colocarle todos los archivos para que quite la extensión txt aquí vamos a almacenarlo como prueba punto bb así ahí tenemos prueba punto bb ok se nota vamos a irnos a todos los programas a continuación para hacer la compilación vamos al microsoft net framework software development kit 2.0 y nos vamos al símbolo del sistema aquí tenemos un terminal eh o un símbolo del sistema eh quizás no muy parecido al que tú tienes porque esta es una versión de de lo que se conoce como el windows xp point ok vamos entonces a hacer lo siguiente un pequeño truco que es el arrastrar la carpeta colocar primeramente cd para irnos a la carpeta y arrastramos la carpeta donde tenemos los archivos en este caso es curso bb net arrastramos con un clic y la soltamos acá ok entonces cerramos y le damos a enter y estamos ya en curso bb net entonces que vamos a hacer aquí si no aquí lo que vamos a realizar es la compilación se llama al bbc que es el compilador de visual basic colocamos así colocamos un dir vemos que es lo que hay acá tenemos a prueba bb que es el código fuente que acabamos de crear este que vemos aquí ok ok aquí tenemos entonces a prueba bb y lo único que tenemos que hacer cibernauta es lo siguiente compilar con el bbc y pasarle a prueba punto bb que lo verifique y que cree el ejecutable aquí no tenemos ningún error si damos un dir ok vemos aquí que se ha creado prueba punto exe ok entonces si ejecutamos prueba directamente de acá nos va a salir lunes 29 de junio de 2009 que es lo que mandamos a pedir que es la fecha ok muy bien cibernauta entonces como te podrás dar cuenta ya después que se hace el programa acá en la consola podemos entonces eh crearnos un nuevo programa con el blog de notas el famoso programa hola mundo ok lo único que tenemos que hacer es lo siguiente guardar como en vez de un archivo de documento de texto le decimos todos los archivos le vamos a colocar le vamos a colocar hola mundo en consola en consola punto bb lógicamente esto tenemos que cambiarlo tenemos que colocar acá en el right line tenemos que borrar lo que es la fecha y colocar hola mundo consola el notepad ok y el consola read line bien entonces aquí lo que hacemos es guardar y veamos entonces como se ve aquí tenemos lógicamente el hola mundo consola punto bb entonces bbc nuevamente y hola mundo consola punto bb ok se ejecutó tenemos ahora el ejecutable tenemos hola mundo consola directamente nos dice hola mundo desde el notepad bien cibernauta en el próximo video cibernauta vamos a profundizar lo que son las aplicaciones de consola pero ya desde dentro desde el visual studio te queríamos mostrar esta particularidad esta curiosidad que tiene el visual studio punto net que nos permite compilar aplicaciones de consola o aplicaciones generales que se ven en la consola desde la línea de comandos seré entonces cibernauta hasta el próximo video